Brad Gussan, portero, Aston Villa, heredó el liderazgo de Tim Hawar y es el dueño de los tres postes. Fabian Johnson, defensa, Borussia Mönchengladbach, titular indiscutible en el esquema de Klinsmann, jugó con selecciones menores alemanas. Ventura Alvarado, defensa, Club América, el juvenil se ha convertido en inamovible del esquema de Jürgen Klinsmann. Timmy Chandler, defensa, nacido en Alemania, Chandler ha hecho toda su carrera en la Bundesliga y busca revancha de Brasil 2014. Omar González, defensa, Los Ángeles Galaxy, ya fue campeón de la Copa Oro en 2013 y tiene experiencia mundialista. Michael Bradley, mediocampista, Toronto FC, el líder, capitán y equilibrio de Estados Unidos, un técnico más en la cancha. Alejandro Bedoya, mediocampista, Nantes, de ascendencia colombiana, Bedoya busca consolidarse con el cuadro estadounidense. Kyle Beckerman, mediocampista, Real Salt Lake, ha disputado ya dos Copas Oro conociendo la amargura y la gloria. Yacy Sardes, delantero, Los Ángeles Galaxy, pilar en el relevo generacional de Estados Unidos, será su debut en torneo oficial. Clinton Dempsey, delantero, Seattle Saunders, es capaz de desarmar a las defensivas rivales y cambiar el partido en un instante. Aaron Johansson, delantero, Azeta Alma, pudo jugar para Islandia pero hoy es la cara joven de la ofensiva.